Mi amor, bombas, la fama, el día aquel que nos conocimos Presentí que serías mi sol, el astro aquel que daría luz a mi camino Comenzó hacia un gran amor, que con el tiempo maduró Que con el tiempo maduró Todo el cariño y más que yo te pueda dar Todo te entregaré, todo por ti mujer Todo te entregaré, todo por ti mujer Cosillas que no dieron el camino, resbalé y también caí Pero tú, tú que eres mi fino, tendiste la mano hacia mí Y de nuevo tiempo el amor Nuestro amor se fortaleció Todo el cariño y más que yo te pueda dar Todo te entregaré, todo por ti mujer Todo te entregaré, todo por ti mujer Que con el tiempo maduró Que con el tiempo maduró Que con el tiempo maduró Todo te entregaré, todo por ti mujer Todo te entregaré, todo por ti mujer Todo te entregaré, todo por ti mujer Todo te entregaré, todo por ti mujer